Verga mi pi wey Hijo de huevo De veras Mi pi 0-0-3 Muerto uno en B Conecto, Conecto Vale tu recueil Tu recueil de mierda Creo que hay otro aca Vamos Wey ya no Seguro Seguro Uno por ti El bote mi anda wey Putas patas wey Se mueren Gracias Elga no se mira con esa mierda Vamos Vete 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 Vamos a probarla Lago Uy no mames Que De la Si Punto punto Corte Corte Vete 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 Buena perro Están en conector, en conector Que asco wey Saludos El ultimo En conector, están en conector, están en conector El ultimo Chif sea pendejo Como me pongo en punto de una vez La batalla para agua Ahí va corriendo, ¿cuánto? ¿A dónde se puso a plantar wey? Ahí, ahí, ahí Que progreso es Brian, que bueno que no me hace caso wey Hay uno en larga de agua, uno en larga de agua La vení para la espalda Larga de agua, larga de agua uno La vení por la espalda La vení por la espalda La vení por la espalda Escolete verde Ahí está, ya pueden matarlos, está en general Brinco, los dos brincaron Una granadita, sí Uy, shit, aquí está Uy, qué pedo, what the fuck Ya quedan dos, quedan dos, uno es hermoso Ahí lo viste Brian, ay Fui flashado wey Te fuso, te fuso, maldita sea He estado entre el humo wey What the fuck Cerca wey Regresense, regresense, regresense Regresense 10 segundos wey Va a plantar, va a plantar, va a plantar Que no plante, que no plante What, what the fuck, GG Escúdense He, je, 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 je Jijin Ohh Te van a subir, wey Empate Sigue ocurriendo wey Le cuando Te dije que te iban a subir, ferro Güey es que ahí